Hay cariño y te encuentro, ve y suda y rabia Cuando me pones mi voz te dije que yo era pandero Pude contestarse, eso no importa, yo igual te quiero Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el juego y la serenada A tarde para por mis amigos Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el juego y la serenada A tarde para por mis amigos Volver pa' casa en pelo y sin plata ¡Venga! ¡Andale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué me preguntas mi amor? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya te quiero Me gusta el vino y las mujeres Me gusta el juego y la serenada A tarde para por mis amigos A tarde para por mis amigos En la sonrisa de una bolada ¡Vamos, vamos! El mono Y el que te vio llorar Donde te penustaba Te di mi pan lleno Y luego que se quede cruzar No me diste la llave Si no te disto más Hasta que el día Escribí un reano Que era un amigo Te invito Te llevé una rosa Quizá me dices Quizá me dices Mis cosas pero tanto ruido Y no te pude hablar Con el maldito rosa Voy a regalarte Para que te caiga bien Y que te quiero Y quiero cuidarte Un jardín de rosa Todas y las vidas Para que ningún amor Para ganar tu corazón Por que te censura Oh, 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 oh Bravo! Bailaré hasta que salga el sol Con dos ojitos los dos Hasta el amanecer Bailaré, bailaré con mi amor Bailaré hasta que salga el sol Con dos ojitos los dos Hasta el amanecer Quiero mirar a los ojos Gallos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo Misión herida querida Quiero mirar a los ojos Gallos de sol de mi vida Quiero decirte que te amo Misión herida querida ¡Ándale! ¡Sóba ahí! ¡Sóba ahí! ¡Sóba ahí! ¡Se está cantando ya! ¡Venga! 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 ¡Ándale! 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 ¡Sigue! ¡Vamos!